Leche de Hacendado, más proteínas, ¿vale? Vamos a analizar un poquito, en primer lugar, los claims que tiene. A ver un bric de leche en directo. Esto me parece fabuloso. Esto es el culmen de mi carrera divulgativa, ¿no? Así. Huele a leche. Vasito de leche, vaya Hacendado, más proteínas. A ver qué tal está. Voy a mancharme un poquito el bigotillo blanco. Se nota. Se siente. La proteína está presente. Leche de Hacendado, más proteínas, ¿vale? Vamos a analizar un poquito, en primer lugar, los claims que tiene en la portada. Este directo iba a ser la leche. Os lo confirmo ya. Y luego veremos las indicaciones y la parte nutricional. A ver cómo está elaborado este producto, que me parece muy interesante. Pero qué noticia esta leche, ¿vale? Esta leche de Hacendado es una leche desnatada, ¿vale? En primer lugar, me interesa hablar de la mención más proteínas, ¿vale? Esta leche lleva más proteínas de lo normal. Luego veremos por qué. Pero esta mención es un claim que debe estar, y de hecho está regulado por legislación europea. Esto es un reglamento. Es el reglamento 1924 de 2006, que ya hemos hablado de él algunas veces, ¿no? Que es relativo a declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos. Si nos vamos a la parte que dice alto contenido en proteínas, que sería el equivalente a ese más proteínas, nos dice Solamente podrá declararse que un alimento posee un alto contenido de proteínas, así como efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor. Esta de aquí que dice más proteínas. Las proteínas deben aportar como mínimo el 20% del valor energético del alimento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer una sencilla regla calculadística. En la información nutricional, ¿vale? Veis que el valor energético total son 44 kilocalorías. Y las proteínas, hablamos por 100 gramos, son 6, ¿vale? Entonces hay que convertir estas 6 gramos de proteína en energía, en kilocalorías, para hacer una regla de 3. ¿Cómo se hace eso? Cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Si multiplicamos 6 por 4, pues nos da 24, ¿no? Esto es un poco matemáticas de primero, de preescolar. ¿Y esas 24 kilocalorías cuánto representan frente a estas 44? Pues es que lo calculo antes, aunque se puede hacer a ojo, es más del 50%, es concretamente el 54% del producto. Así que, en ese sentido, vemos que ese 54% cumple más que de sobra lo que nos dice el reglamento, que es que nos dice que como mínimo tiene que ser el 20%, ¿vale? Entonces, por eso, se puede usar ese claim. ¿Qué más claims tenemos aquí? Bueno, luego tenemos una representación gráfica, que luego entraremos a valorar un poquito el uso que pueden tener estos productos, que vemos que está indicado para el tema del deporte y tal, y un básico de leche. Aquí no hay mucho más que rascar. Tenemos que es sin lactosa, ¿vale? Lo cual es interesante, pero no tiene por qué ir relacionado con el tema de las proteínas. Es algo diferente, ¿vale? Ya sabéis que los productos sin lactosa simplemente son saludables e interesantes para aquellas personas que tienen problemas para digerir la lactosa. Para el resto de personas no plantean ningún problema. La lactosa es el azúcar natural de la leche, por eso no tiene nada que ver con el tema de más proteínas. Es decir, esta leche podría ser más proteínas y ser con lactosa y no habría ningún cambio más allá de la presencia de lactosa, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo aquí, esto ha sido más una jugada de decir, bueno, vamos a meterlo sin lactosa ya que estamos, para que todo el mundo también tenga acceso al producto, lo pueda consumir sin problemas, para no tener que hacer un más proteínas con lactosa y otro sin lactosa. Esto simplemente es algo aparte, lleva lactasa añadida, que es aquella enzima que se encarga de digerir en nuestro organismo la lactosa y dividirla en glucosa y en galactosa, que son los dos monosacáridos que forman la lactosa. Cuando nosotros tenemos déficit de esta enzima, ¿qué pasa? Pues que se da con mayor frecuencia la intolerancia. Esto va vinculado a aquellas poblaciones más orientales que por tradición no toman tanta leche. También cuando nos hacemos mayores perdemos actividad de la enzima lactasa, es muy habitual. Y por eso, digamos que aquí no es que se le quite la lactosa a la leche, sino que se añade la lactasa y es como que se hace una digestión ya en el envase. La industria alimentaria digiere esa lactosa por nosotros añadiendo la enzima lactasa. Sobre esto, por cierto, tenéis un vídeo maravilloso, Tremebundo, épico de hace algunos añitos, en el canal de YouTube que habla sobre la intolerancia a la lactosa y todo eso, por si queréis profundizar más detalles. Como primer dato, como siempre hacemos, esto de aquí es la denominación de venta del producto. Leche desnatada de vaca UHT, Ultra High Temperature, que es una forma de pastelización, es casi más bien una esterilización donde se utilizan temperaturas cercanas superiores a 100 grados, pero muy poquito tiempo, eran de unos 120-130 grados, si no recuerdo mal, unos pocos segundos, de 2 a 8 segundos hace pa y pa 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 pa, y entonces no te cargas tanto temas organolépticos del producto ni propios nutrientes que son termosensibles, entonces el producto sigue siendo nutricionalmente muy interesante, ¿no? Es una forma que permite que la leche aguante a temperatura ambiente en estos tetrabrix tan mágicos que conocemos. La otra forma es una pastelización más suavecita, menos de 100 grados, y es la que se necesita frío para conservarse, ¿no? Es sin lactosa y es enriquecida con proteínas y calcio, ¿vale? Vamos a ver por qué, cómo está esto enriquecido en proteínas ahora después. Dicho eso, tenemos el origen de la leche de España, que esto es obligatorio indicarlo para productos de origen animal. Vamos con los ingredientes, ¿vale? El primer ingrediente de esta leche es una leche desnatada. ¿Podría haber sido una leche semidesnatada? Sí. ¿Podría haber sido una leche entera? También. Lo de las proteínas ya os digo que va aparte. Hemos hablado primero de los azúcares, ya sabéis que hay tres macronutrientes, las proteínas, que es el clín central de este producto. Luego están los azúcares, que es la parte de la lactosa que ya hemos comentado, y ahora están las grasas. Entonces, este producto hace triquiñuelas, hace cositas interesantes con los tres macros. Con la leche desnatada, ¿vale? ¿Por qué he sacado yo entonces estos tres amiguetes que tenemos aquí? Para que comparemos y veamos cómo cambia el porcentaje de grasa. También te parece interesante comentarlo. Según el tipo de producto, ¿vale? Entonces, lo vemos así un poquito. Meto más zoom. Aquí tenemos, se ve el color rojo, la más proteínas, que es el protagonista de hoy. Esta es la desnatada, semidesnatada y la entera, ¿vale? Insisto que esto que sea sin lactoso o colactosa no importa nada, porque vamos a analizar la grasa y que es sencillamente lo mismo, ¿no? Veis que el contenido calórico, ¿vale? Ahora vamos a pasar a estas, porque realmente lo que tenía más sentido es comparar la roja con esta, porque las dos son desnatadas. De hecho, si queréis lo podemos hacer, para que veáis que prácticamente son calcadas. 44 kilocal, 34. La grasa es 0,2, 0,3, ¿vale? Porque son desnatadas. Y el resto de cosas veis que son iguales. Entonces, hidratos, hidratos, y son iguales también en las otras, porque aquí no cambia nada. Al igual que donde vemos los cambios en la proteína, que aquí sí que tiene más proteína. Tiene 6, pero en cambio veréis que estas 3 tienen la misma proteína. Prácticamente 3 con 1, 3 y 3, ¿vale? Porque aquí no cambia la proteína, sino que cambia la grasa, ¿no? Creo que lo he hecho un poco lioso sin necesidad, pero bueno. A lo que voy. Hablamos de grasa, ¿vale? Leche desnatada, semidesnatada y entera. ¿Cuál es la que más soléis tomar? Yo siempre tradicionalmente, de pequeño, tomaba la semi, por una cuestión, no sé por qué. No por nada de adelgazamiento, simplemente la que estaba en casa. Semi, entera, semi, yo ahora entera. Yo también he ido cambiando y ya os digo que yo ahora, por ejemplo, es que no tomo apenas, no tomo leche. De hecho, esto lo he comprado solo para la cata. Yo la que tomo suele ser, la poquita leche que tomo no es leche, es bebida vegetal, leche vegetal, que es de avena y es para el café, porque no tomo leche ya sola. Pero bueno, me parece interesante. Luego lo revisamos a ver cuál es la que más se consume. Dicho eso, legalmente, obviamente, la leche está estandarizado y está calculado los porcentajes de grasa que tiene que llevar para llamarse o desnatada, o semi, o entera, que es lo que yo os quería comentar, ¿vale? La entera tiene que tener un mínimo de 3,5% sobre el contenido en grasa. La entera, que es esta, tiene 3,6% de grasa totales, ¿vale? Así que cumple ese requisito legal. Luego tenemos que la semidesnatada tiene que estar el porcentaje de grasa total entre el 1,5 y el 1,8. Y vemos que exactamente lo clava, 1,5, ¿vale? No hablamos de saturadas, hablamos de grasas totales. Y luego tenemos la desnatada, que aquí ya baja un poquito, y el máximo, ojo, no el mínimo, el máximo, es 0,5. Así que aquí se cumple, porque tiene 0,3 y aquí también que tiene 0,2, ¿vale? Porque os recuerdo que esta es desnatada y esta también. Hay un proceso durante la elaboración de la leche o la producción de láctea que se llama estandarización. Lo que se hace es que a todas las leches, porque claro, las vacas normalmente no todas salen con el porcentaje clavado, ninguna. Cada una tendrá, pues en base a la alimentación y a ciertas variables genéticas, aunque todo esto es muy acotado, hay siempre variaciones de porcentaje de grasa de leche. Entonces, ¿qué se hace? Se hace ese proceso de estandarización donde a todas las leches se le retira la grasa y luego se añade posteriormente según el tipo de leche que quieres utilizar. ¿Qué lleva esta leche? Porque esto es una leche enriquecida con proteínas y calcio, pero realmente lleva dos leches. ¡Ojo, eh! Lleva leche desnatada y el segundo ingrediente es un concentrado de proteínas y calcio de la leche, que es lo que vamos a ver. ¿Qué narices es eso, no? Pues básicamente es leche en polvo, ¿vale? Es una leche a la que se le ha retirado con técnicas de filtración. Lo pone aquí. El aporte extra de proteínas y calcio se obtiene mediante un proceso de filtración que permite aumentar el contenido de proteínas y calcio de la leche. Básicamente, se coge una leche, se hace pasar por una especie de membrana, es un filtrado por membranas, que hay diferentes tipos, esta ultrafiltración, nanofiltración, esta, si no me equivoco, es la ultrafiltración, pero bueno, en cualquier caso, es un proceso de filtración donde se hace pasar por una especie de malla y membrana la leche y en una parte queda la parte acuosa y en la otra se quedan retenidas las proteínas. Entonces, básicamente, se queda un producto más en polvo, ¿no? Esto es casi equivalente a una leche en polvo, a un producto en polvo. Entonces, esta leche es una leche desnatada, la que se le ha ido leche en polvo, que por su propia naturaleza, al retirarle el agua y otros componentes, pues es más rica en proteínas. Por eso da ese plus de proteínas. Porque la leche, el 80% aproximadamente son caseínas, ¿vale? Que seguro que os suena, es la proteína prioritaria de la leche. Pero luego hay otras proteínas de lactosuero que se utilizan a veces para el tema este de la gobiprotein, que la gobiprotein es proteína de lactosuero, de leche de suero. De suero de leche, perdón. Este suero de leche, ¿qué es? Cuando hacemos el queso, por ejemplo, hay un proceso durante la elaboración del queso en la que se cuaja, ¿no? Las caseínas cuajan, coagulan y se quedan unos gránulos que luego van a formar el queso. Y lo que sobra, el líquido sobrante, ese líquido sobrante es el lactosuero, que tiene el otro 20% aproximadamente de proteínas de la leche que no son las caseínas, ¿vale? Ese lactosuero es rico en proteínas, en grasas, en sales minerales. Y claro, para la industria láctea supone un problema muy grande, porque es muy contaminante, ¿vale? Es muy contaminante, pero a veces, por no decir, cuando se usa el tema de la gobiprotein para suplementación, se saca de ahí esa proteína, se aísla, se extrae, sigue un proceso, digamos, parecido, con muchos matices, y de ahí se saca ese aislado también, pero es de proteína de suero de leche. En este caso es diferente, porque estamos hablando de concentrado, que puede ser muy parecido, pero este sí que es de una leche, digamos, normal y no del lactoso. Tiene un plus de calcio, que también podemos ver aquí abajo, que aporta por 100 gramos, 180 miligramos, que es una cantidad bastante representativa. Pero no olvidemos que cualquier leche, de hecho lo podemos ver, no sé si en las otras, a ver, a lo mejor aquí me he columpiado, a ver si en las otras lo pone, sí lo pone. Mira, esa comparativa no la tiene apuntada, pero lo podemos ver. El calcio que lleva esta es 180 miligramos, este lleva 110 y el resto también 110, porque el calcio no cambia. Lleva un poquito más, tampoco es una locura, pero es una cantidad interesante. El calcio también se puede obtener de otras fuentes alimentarias, no solo de la leche, ¿vale? Por eso el tema de hay que tomar tres lácteos al día, hay que tomar... No, a ver, puedes tomar lácteos o no tomar. Si los tomas, pues guay, puedes elegirlos de mejor o peor calidad, pero si no los tomas también puedes obtener el calcio de otras fuentes, ¿no? De hecho, me he apuntado aquí algunas comparativas para que veas las cantidades. Por ejemplo, otras fuentes de calcio, las almendras, tienen 200 miligramos de calcio aproximadamente cada 100 gramos, o sea, tienen más incluso que esta leche. Es verdad que no es lo mismo y es mucho más difícil. Y por otras cuestiones de que te pasas de calorías y de otros nutrientes, tomarte 100 gramos de almendras, pues es mucho. En cambio, 100 gramos de esto es ni medio vaso. O sea, realmente, esto es lo que debíamos contemplar como una ración estándar, porque esto es lo que tenemos en un vaso de unos 250 mililitros. Entonces, en ese sentido, aunque esto tenga menos, es verdad que la leche normalmente, la fuente de calcio, como nos la predispone, es mucho más sencilla. Pero bueno, no deja de ser interesante comparar con las almendras que tienen 200 miligramos, las semillas de lino tienen 255, las sabellanas tienen 226, entonces, aproximadamente, el tofu 200 miligramos, pistachos 180 miligramos, y básicamente es eso. Y la leche, como he visto antes, tiene un poquito menos. Entonces, bueno, el calcio se puede tener de muchas fuentes, también de vegetales como el brócoli y demás, aquí es un poquito menor, y no pasa nada porque no tomes calcio proveniente de los lácteos, aunque es la fuente mayoritaria y la más sencilla, pero si por lo que sea, por otras cuestiones, no tomas alimentos de origen animal o leche directamente por intolerancia y tal, aunque ahí tienes la silactosa, que sepas que el calcio lo puedes obtener de otros sitios. Nos quedaría el estabilizante, ¿vale?, esta leche, a diferencia de casi cualquier leche, porque casi ninguna leche tiene ningún aditivo porque no lo necesita, porque si hablamos de aditivos para conservar con el propio proceso térmico, ya sea pasteurización o esterilización o HT, ya se cumple de sobre esa conservación, ¿no? Hay muy poquitos aditivos, de hecho, aprobados en el leche, pero uno de ellos son los estabilizantes, como este fosfato disódico, que yo entiendo, por el contexto de añadirle a esta leche otra leche en polvo, es un poquito para que esa leche en polvo quede bien homogénea y que básicamente no se separen las fases y no quede algo tecnológicamente indeseable, ¿no? O sea, que ese estabilizante lo que hace es que esa mezcla de las dos leches, de la de en polvo y la líquida, que quede todo bien y líquido como debe ser y que no se separe. Bueno, hay un problema, que es que se me ha olvidado el vaso. Entonces, hay dos opciones. O me levanto y voy por un vaso, no me apetece. O me bebo todo el agua que queda y la he hecho aquí. ¿Queréis que hagamos la cata? Nunca hemos hecho una cata en la taza tecnológica. Yo creo que a nivel branding y marketing me viene bien, así que me voy a ver algo que queda. Dos mil alimentos más tarde. Oye, espérate, es que claro, a lo mejor le queréis ver el color. Voy a por un vaso. Perdón por este coitus interruptus. Voy a por un vaso porque claro, a ver, es leche y es blanca, pero mola que se vea el color. Voy a por un vaso normal. Y vengo ya. A ver. ¡Ay, ay, ay! Mario, por favor. Por favor, por favor. Vengo ya. Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. Ya ha llegado. Fabuloso. No me habéis echado de menos. No ha dado tiempo. Vaso transparente. Vamos a echarla aquí. Es leche, o sea, tampoco. Pero bueno, ya que estamos, os repito que es que yo no la he probado todavía sola. Y seguramente debe ser un sabor muy diferente a la leche normal porque se va a notar que está más saciante por ese contenido extra en proteínas, ¿no? Así que vamos a abrirla. A abrir un brick de leche en directo. Esto me parece fabuloso. Esto es el culmen de mi carrera divulgativa, ¿no? Vale. No hay sorpresa. Es de color blanco. Huele a leche. Un detalle que a lo mejor esto no lo sabéis. Vosotros sabéis que si echáis así de un tetrabric, hace lo de... Y sale porque el... Creo que es por las burbujas de aire. Esto nos lo explicaron en la carrera. Cuando echas así, que es como se echa normalmente, creo, si no me matizaréis, se crea aquí un espacio, una especie de burbuja de aire y hace que salpique todo el rato el vaso. La forma correcta de echarlo es así. Porque de esta forma dentro no se crea esa burbuja de aire. ¿Vale? Es que molaría poder radiografiarlo para verlo. Pero si echas así, que no es lo normal, vas a hacer que no salpique. ¿Vale? Así. ¿Veis que no salpica tanto? Salpica un poquito, pero no mucho. En cambio, si lo echas al revés, todos esos burbotones hacen... Esto se aplica a... No solo a leche, sino al zumo y a todo. Esto tiene que tener un nombre este fenómeno, pero la verdad es que no me lo sé. Qué bonito aquí un vaso de leche en directo. Pero bueno, ya sabéis el truco. Si podéis, habéis visto, no cuesta nada. Lo echéis al revés. Sé que es un poco antinatural porque el cuerpo te lo pide. Echarlo así, pero os vais a ahorrar el... Y el mancharos el pecho de líquido. Para los zumos y para todo lo que vaya en Tetrabrick, ya sabéis ese truco. Tecnólogo, ¿no? Que a lo mejor ya lo sabéis, pero quizá mucha gente no. Esto ahora, por cierto, iría al friego, que no se os olvide. Una vez que abrimos el envase y rompemos esa forma de conservación, ese entorno, ese pequeño microambiente, medioambiente que tiene esto aquí dentro, ya se ha roto tanto el vacío que se genera y la conservación de la propia esterilización y entonces ya esto se empieza a degradar porque ya le ha entrado aire, está más expuesto pues eso, al oxígeno, a degradarse, tal, tal, y debe almacenarse, como bien pone aquí, no sé si lo hemos hecho a foto, pero aquí entra en juego la vida útil secundaria en un plazo de tres días, ¿vale? Hay que respetar esto. Si no respetáis esto, me cae mal, ¿vale? Esto es la vida útil secundaria y aunque a veces se puede apurar un poquito, es interesante no sobrepasar. De hecho, ya veis que la leche enseguida, como te pasas, un poco empieza a oler fuerte y dices, esto no hay quien se lo vea. Así que bueno, me la pongo aquí y vamos a ver cómo me tuvo un vaso de leche en directo que me parece absolutamente surrealista, ¿no? Vasito de leche, vaya hacendado, más proteínas. A ver qué tal está. Voy a manchar un poquito el bigotillo blanco. Se nota, se siente, la proteína está presente. Se nota que está más empachoso, lo cual viene guay porque te sacia más, pero otro trago. Me siento ahora mismo en mi más tierna infancia, me falta un kilo de soco crispy. No se nota mucho, pensaba que se iba a notar más, pero se nota al paladro un poquito más que te llena más, ¿vale? Porque esa proteína, aunque tampoco hay una locura de proteína, pero sí que lleva un poquito más, se asocia con saciedad, que esa es la parte guay que tiene este producto, que es un producto más saciante, que nos ayuda a llenarnos antes. Entonces quizá para personas, tanto que están buscando un adelgazamiento, les puede venir bien para llenarse más, como personas que quieren incrementar su masa muscular, por eso todo el tema de deportistas, de personas que están buscando, generalmente están vinculadas al tema de la salud, del fitness y del deporte, entonces estos productos les interesan mucho porque es un aporte de proteínas extra tomando lo mismo. Entonces eso te puede venir muy bien, ¿vale? Todo este miedo hacia las proteínas, que es que si tomamos muchas proteínas, nuestro hígado, nuestros riñones... A ver, sí, si tomaras las proteínas aquí lo sí, pero normalmente por tomar un poquito más de proteínas no te va a pasar nada. De hecho, estos productos vienen súper calculados y habéis visto que no tienen tampoco cantidad súper locas. Así que es un producto bastante recomendable casi para todo el mundo. Sin catalogarlo de milagroso, de mágico, ni de nada, el que tenga ese producto de proteínas a mí no se me ocurre ningún motivo por el que desaconsejarlo, salvo que tengas obviamente una condición de hígado, riñones y tal, que tengas problemas, yo que sé, alguna enfermedad renal, eso, eso lo tengo porque las proteínas pueden hacerte un daño, pero ya sabéis que son cosas muy específicas para gente saludable e incluso que tenga ciertos objetivos, yo creo que aquí los compis, dietistas y dietistas nutricionistas estarán súper de acuerdo, es un producto bastante interesante, sobre todo porque no lleva azúcar añadido, no lleva nada raro, es simplemente lo mismo, una leche pero con más proteína y más calcio, ¿vale? Entonces, aquí, le damos ese plus y también comentar que es muy interesante para gente anciana, para mayores, tanto por el aporte plus de proteína como de calcio, es un producto me atrevería a decir que casi más que para deportistas que también para gente mayor porque cuando alcanzas cierta edad se produce una pérdida tanto de masa muscular como de masa ósea, tanto por eso, por esa inactividad porque al final los músculos pues un poquito se deterioran y todo el rollo entonces la proteína te puede ayudar incluso a gente mayor se puede asociar el consumo de suplementos de proteína como algo positivo y hay estudios científicos que lo verifican para mantener esa masa muscular durante más tiempo en mejores condiciones y el aporte de calcio sin duda para todo el tema de prevención de osteoporosis y todas esas enfermedades de los huesos que van vinculadas al déficit de calcio y por eso hay que meter más calcio de la cuenta y las recomendaciones a partir de ciertas edades tanto para hombres como para mujeres son de subir el calcio así que estos productos pues son bastante indicados y están muy bien para gente mayor ¿no? la gente que está ya en la etapa anciana y simplemente si tomas leche bien sin ser un producto ya lo digo que sea necesario ni imprescindible porque tú puedes no tomar esto ni ninguna leche y está perfectamente saludable siguiendo una alimentación vegana no pasa nada pero si lo tomas pues quizá pasar de tomar una leche normal a esta pues puede tener cierto beneficio no puede estar guay simplemente es un producto que está bastante guay que yo no le veo ninguna pega sé que para mucha gente esto de que tenga más proteínas y tal puede quizá asociarse a que es algo negativo por todo esto que he comentado de las proteínas que dan miedo y tal pero ni mucho menos al final tampoco tiene ni siquiera una proteína muy elevada y yo lo veo un producto bastante interesante y me mola mucho dentro de eso yo no creo que lo compre mucho porque ya os digo que yo no tomo leche ya por una preferencia personal simplemente y lo que más suelo tomar son bebidas vegetales porque le echo al café entonces la que tomo es de avena pero bueno si alguna vez me la sirven pues no la voy a rechazar la verdad de momento sigo tomando esporádicamente alimentos de origen animal y es un alimento que está bastante bien ¿no? el hecho de que es así lactosa también le da ese plus dulce y hace facilita que las personas que tomamos alimentos leche sin lactosa sea más fácil tomarla sin echarle nada de azúcar ni ni escuí ni colacao porque está un poquito más dulce así que os animo si tomáis leche que lo hagáis por supuesto sin azúcar y sin nada y que poquito a poco pues si podéis reducir el contenido de azúcar mucho más que mejor lo he clavado una hora y un minuto yo que ahora con esta leche tengo para hacerme tres cafés pero bueno y también aprovecho para decir si estás viendo este vídeo en YouTube te agradecería muchísimo un montón si te ha gustado el vídeo que le des un like grandísimo que dejes en comentarios cualquier cosita cualquier matiz cualquier aporte que creas que puedes aportar valga la redundancia a este contenido proteico te lo agradecería enormemente y nada más nos vemos nos escuchamos en el próximo vídeo un abrazo amigote y amigota y amigote y amigote y amigote Gracias.